Bien, vamos a utilizar este problema en parte para repasar dinámica y en parte para que veáis que un problema se puede hacer de dos maneras, a veces, no siempre, pero a veces. Y una es usando la energía y otra es la dinámica. A priori nunca lo sabemos, yo prefiero intentar siempre por energía porque es más sencillo, pero aquí vamos a ver un ejemplo en el que los dos caminos llevan al mismo resultado. Bien, el problema es el siguiente, tenemos esos dos bloques unidos con esa polea, aquí tenemos un pivote, ¿de acuerdo? De tal manera que la polea hace que el movimiento de este no sea exactamente igual que el del otro. Y lo que queremos es, bueno, si soltamos esto en reposo, pues cuál es la aceleración de cada bloque y cuál es la tensión de la cuerda. Como digo, esto es un problema puramente dinámica. Y ahora lo que nos dicen es, bueno, si añadimos rozamiento, ¿qué pasa con la velocidad? Y aquí cuando hablo de velocidad, como siempre, tenemos la conexión cinemática entre aceleración y velocidad o tenemos la conexión entre velocidad y energía cinética. Hay otra conexión que todavía no ha salido en este tema, pero bueno, que la dejo aparcada, y es esa conexión entre aceleración normal y velocidad que hay en movimiento circular. Todo eso nos ayuda a hacer planes, digamos, antes de empezar a calcular cosas. Bueno, en este caso nos están poniendo las cosas muy claras. Nos piden una aceleración y no sabemos nada más, pues tenemos que resolver el problema de dinámica. Así que, como siempre, empezaremos con el DCL. De momento voy a clasificar también las fuerzas porque nos puede venir bien más adelante. Luego tendremos la ley de Newton, cada uno con los ejes que mejor nos convengan. ¿De acuerdo? Eso para cada masa. Si hubiese rozamiento, ¿qué pasa con él? ¿Qué pasa con el trabajo y la energía? ¿Y qué pasa con las ligaduras y la cinemática? En este caso hay una ligadura porque hay una cuerda y la cinemática es en ambos casos rectilínea. En un caso horizontal y en el otro vertical. Así que, bueno, nos ponemos en marcha. Empezamos por el bloque de 5 kilos, que es más sencillo, yo creo. Aquí tenemos simplemente M5G y arriba la tensión. Y ya me adelanto, voy a considerar que mi sentido positivo de las X es hacia abajo. Y para el otro bloque, pues tenemos... Si yo cojo como sistema el formado por el bloque y la polea, cosa bastante recomendable en general, veis que la cuerda toca por dos sitios, así que la tensión aparece dos veces. Luego, además, tenemos el peso y tenemos una normal, un contacto con el suelo. ¿De acuerdo? La tierra no forma parte del sistema, así que, bueno, eso va a ser como una fuerza externa. Bien, ya tenemos nuestro DCL. Si tuviésemos rozamiento, pues habría que añadir aquí la fuerza de rozamiento. La voy a poner porque luego lo vamos a necesitar para el segundo caso y así no tengo que rehacerlo todo. Bien, clasificamos las fuerzas. Tenemos que la normal 20, la fuerza de rozamiento, son externas, no conservativas. Los dos pesos, M5G y M20G, son externas porque la tierra no forma parte de mi sistema, pero son conservativas. Y luego tenemos la tensión, que es una fuerza interna. Vale, seguimos. Nos piden aceleración, así que nos paramos en este piso. Ya he elegido aquí mi sistema de referencia para el bloque de 20. Voy a llamar X positivo hacia la derecha, Y hacia arriba. Así que con esto, pues escribimos por cada eje un diagrama del cuerpo libre, perdón, por cada eje que haga el cuerpo libre, una ecuación de Newton. En este caso solo hay movimiento, solo hay fuerzas en ese eje. Así que tendremos M5G menos la tensión, igual a M5 por A5. Y para el otro bloque tenemos dos ejes. En el eje horizontal tenemos 2T, vamos a poner el rozamiento, aunque luego lo tache, menos el rozamiento, igual a M20 por A20. Y en la dirección vertical, N20 menos M20G, igual a cero porque el movimiento es rectilíneo, así que no tengo aceleración vertical. Bien, tengo 1, 2, 3, 4 y 5 incógnitas, sigo leyendo. Para los primeros apartados no tengo rozamiento, así que me cargo esta incógnita, pero sigo necesitando una ecuación. De momento, como no me piden nada de velocidades ni energías cinéticas, me salto este piso y voy a ligaduras. Aquí tenemos una ligadura, así que trabajamos con ella, ya lo habíamos hecho en otro vídeo. Pero bueno, elijo una referencia fija, voy a llamar a esto S20, y de aquí a aquí simplemente le voy a llamar D, y de aquí a aquí le voy a llamar S5. Entonces, como la cuerda es inextensible, sabemos que la longitud de la cuerda no cambia, y será igual a este trozo de cuerda, más este trocito, que es S20 menos D, más este trocito de cuerda. Cuando hacemos la derivada, obtenemos una relación entre módulos de la velocidad, y si volvemos a derivar, una relación entre módulos de la aceleración. De momento la velocidad no nos interesa, pero sí nos interesa la aceleración. Así que ya tenemos nuestra ecuación, y aquí podemos simplemente decir que esto es M5 por 2A20. Hay que tener cuidado con los signos, aquí he cogido módulos, pero yo ya sé que hacia abajo es positivo y hacia la derecha es positivo, con lo cual no me tengo que preocupar de poner aquí un módulo, porque ya he sido consistente con el signo de las fuerzas. Así que, bueno, pasamos a limpio el sistema, y tendremos M5G menos T igual a 2M5 por A20, y por otro lado, 2T igual a M20 por A20, y ya tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, que de hecho es lo que nos piden, nos piden las aceleraciones y la tensión. Bueno, resolvemos como queramos. Un truco barato es multiplicar esta ecuación por 2 y sumar. Si hacemos esto, pues nos va a quedar 2M5G menos 2T más 2T es 0, igual a 4M5 más M20 por A20, y ya podemos despejar la aceleración, y tendremos A20 igual a 2M5G partido por 4M5 más M20. Y si multiplicamos por 2, esto es a metro segundo cuadrado, y si multiplicamos por 2 tendremos la aceleración de 5. Así de cabeza, pues fijaos, esto es 2 por 5 es 10, por 10 de G es 100, partido por 4 por 5 es 20, más 20 es 40, 100 entre 40 es 10 cuartos, que es 2,5, y el doble es esos 5 metros por segundo. Y ahora en cualquiera de estas dos ecuaciones, por ejemplo aquí, podemos calcular la tensión, que será 20 por la aceleración de 20, que hemos dicho que es 2,5 partido por 2, así que es 10 por 2,5, que es 25 metros. Y así tenemos el problema resuelto, ese apartado resuelto. Bien, para el apartado C nos piden una velocidad, la velocidad cuando ha descendido y además cuando añadimos rozamiento. ¿De acuerdo? Bien, como ya hemos hecho la clasificación de las fuerzas, pues ya tenemos externas e internas, entonces tenemos trabajo de las fuerzas externas no conservativas, pues será el trabajo de la normal, de N20, más el trabajo del rozamiento. La normal no va a hacer trabajo porque es una fuerza que va hacia arriba y el desplazamiento de este bloque va a la derecha, así que su producto escalar va a ser cero. En cambio el rozamiento sí que hace trabajo porque la fuerza de rozamiento va hacia la izquierda, el desplazamiento del bloque de 20 va a la derecha, así que, bueno, esto van a ser antiparalelos. Bueno, como el bloque, bueno, si suponemos que el bloque desliza, dejo para otra vida el comprobar que desliza, ¿vale? Si suponemos que desliza, esto va a ser mucinético por la normal y la normal la tenemos calculada aquí, ¿de acuerdo? Sería igual a M20 por G, así que el trabajo del rozamiento será módulo del rozamiento por módulo del desplazamiento, vamos a llamarlo así, de 20 por el coseno del ángulo que forman. Y en este caso es menos uno porque el ángulo es 180. Vale, y ahora tenemos energía mecánica. Como siempre, energía inicial será la velocidad con la que parte cada objeto, parten del reposo, más, si yo cojo como referencia de alturas para el bloque de 5 kilos la altura inicial del problema, pues esto será simplemente mg por 0. Y la energía final, pues será la velocidad que lleve el bloque de 20, más la energía cinética que lleva el bloque de 5, más la energía potencial. Y como ha descendido, pues tengo aquí un signo menos, y habrá descendido, pues, de metros. Vamos a llamar esto de 5, ¿de acuerdo? Así que, bueno, si juntamos todas las piezas, tendremos una ecuación única que nos dice menos mu cinético por M20G por D20 igual a un medio de M20V20 cuadrado, más un medio de M5V5 cuadrado, menos M5G por D5. Como siempre, hay que pararse de vez en cuando a contar incógnitas. Tengo estas dos velocidades que no conozco y el desplazamiento del bloque de arriba que tampoco conozco. Pero ya hemos hecho el análisis de la ligadura. Hemos dicho que las velocidades están vinculadas de esta manera, o sea, que esta velocidad es el doble de esta otra, y eso nos vale también para el desplazamiento. Aquí hemos hecho con estas S, pero bueno, si hacemos el desplazamiento, lo que vemos es que delta de S, que podemos llamarle simplemente D, lo que tendremos es que 2D20 es igual a D5. Por tanto, D20 es D5 partido por 2, con lo cual esta ecuación se convierte en una única ecuación con una única incógnita, que es la velocidad. Sustituyendo, tendremos menos mu cinético, M20G por D20, que es D5 partido por 2, igual a un medio de M20 por V20 cuadrado más M5 por V20 cuadrado multiplicado por 4, porque hemos dicho que la velocidad de 5 es el doble que la de 20, menos M5G por D5. Y ya está. Ahora nuestra única incógnita es V20, despejamos, y bueno, os lo dejo a vosotros, nos va a quedar V20 igual a 1,12 y V5 igual a 2,24. Bueno, podéis hacer este problema sin rozamiento, en tal caso, pues, nos cargaríamos este término de aquí, y veis que queda mucho más sencillo, y os dejo como ejercicio para casa que cojáis esta aceleración, no sé bien, que cojáis esta aceleración y calculéis la cinemática, es decir, calculéis qué pasa cuando ha recorrido un metro, y veáis que V20 cuando, bueno, mejor dicho, cuando ha recorrido medio metro, porque recordad que 20 es la mitad del dato, repito, cojáis esta aceleración, que es conocida, es 2,5 metros por segundo cuadrado, y veáis la velocidad cuando ha recorrido medio metro, y veréis que os tiene que salir el mismo resultado que por energía, cuando os cargáis este término. Si queréis hacer el problema más completo, repetid el problema sin tachar esta fuerza, con lo cual la aceleración esta os quedará dependiente del rozamiento, y de nuevo, podéis calcular la velocidad con esta fórmula, que viene de la energía cinética, o podéis calcularla integrando la cinemática. Y veréis que este camino es bastante más doloroso que este otro.